Ya terminó la ronda de preguntas y respuestas a los cinco propuestos por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para ser comisionados para el IFETEL. ¿Y qué creen? Pues lo aplazan hasta el martes, hasta el martes, próximo martes, van a poder, se podrá definir, ¿no? A ver si no nos las hacen como las otras designaciones que tiene que decidir el Senado de la República, que a la hora de la hora no se ponen de acuerdo. Y ya ven ustedes en el caso del IFETEL hasta ahorita no se nombra y en otros casos también los intereses de los partidos parece que permean nuevamente. Y que tenemos la información del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que sigue bloqueadita, sigue bloqueado el aeropuerto. ¿Qué se puede hacer aquí? ¿Qué podemos esperar de la autoridad? ¿En qué momento se van a tomar decisiones que a lo mejor sean difíciles, eh? Pero que van a tener que poner en su lugar a aquellas personas que están afectando, no a miles, eh a millones de personas a nivel nacional y en el Distrito Federal. No es posible que la necesidad de unos cuantos esté por encima de los derechos de las mayorías. El Pacto por México se dio en función de buscar que pudiéramos transitar de manera más ordenada, de manera pacífica, hacia los grandes acuerdos que necesita el país. Vemos que en algunas ocasiones se pone esto en peligro o los intereses de grupos sacan del contexto. ¿Cuál es la agenda? ¿Qué vamos a tener de importancia en las próximas semanas? Ante esto, hemos tenido la oportunidad de contactar al licenciado Jesús Zambrano Grijalva, el expresidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática. Señor licenciado Jesús Zambrano, le agradezco infinitamente el que nos tome la llamada. Eduardo, a tus órdenes, con mucho gusto y muy buenas tardes. Vemos que se han dado diferentes situaciones en cuanto a la aprobación de las leyes, la educativa, viene la energética, la hacendaria o la financiera. Y nos preguntamos, ¿cuál es la agenda del PRD ante esta situación que se viene viviendo? Bueno, mira, yo creo que ha sido muy clara la posición del PRD. En primer lugar, debo subrayar lo que ahorita decía en tus comentarios, en el sentido, Eduardo, de que estamos nosotros como PRD en la mejor disposición de construir los acuerdos que le sirvan al país, que le sirvan a la gente para que podamos resolver problemas que se han acumulado y que se mejore la calidad de vida de nuestras familias, de todos, de todos. Los que componen la pluralidad y la complejidad de este México diverso que vivimos. Y vamos a seguir trabajando en eso. Nosotros hemos dicho que, por ejemplo, en materia educativa, a México le urge una reforma profunda. Y por eso hemos estado allí, aún con opinión en contra de algunos legisladores, pero convencidos de que requerimos elevar la calidad de la educación. Y que sabíamos que iba a generar reacciones fuertes en quienes no quieren que cambie nada para que sigamos empeorando la vida del país. Y en materia energética también hemos dicho que necesitamos una reforma energética profunda, una modificación del manejo de nuestra riqueza petrolera de manera especial. Pero que no debe esto pasar por pensar que serán la privatización y la participación de las transnacionales las que pensemos que van a venir a salvarnos. Siempre que ha habido privatizaciones, se pone el peor panorama. Y ve, ya se ha privatizado una parte importante de lo que hasta hace unos cuantos años era público. Y que ha mejorado la vida del país. Tenemos más de la mitad de la gente viviendo en pobreza. Y la tercera parte en extrema pobreza. Con un país terriblemente desigual. Además, sin crecimiento económico. Sin generación de los empleos. Para que puedan tener oportunidades nuestros hijos, las nuevas generaciones. Entonces, debemos tener mucho cuidado en eso. Nosotros hemos hecho propuestas para avanzar en esto. Y también en lo que se refiere a la reforma hacendaria y fiscal que se anunciará con toda seguridad ya el próximo domingo. Y queremos contribuir con mucha responsabilidad en el debate y en la constitución de acuerdos en todos estos temas. Incluidos los que tienen que ver con la reforma del régimen político, la propia que tiene que ver con el régimen político de la Ciudad de México y del Distrito Federal. Aquí en un apretadísimo resumen, Eduardo. Sí, licenciado Jesús Zambrano, vimos y me llamó a mí muchísimo la atención el que no participara usted en el primer informe de gobierno. Más bien que no asistiera del presidente Enrique Peña Nieto. Y escuchaba en otros medios que puntualizaba el separar, obviamente, el ser por parza o el apoyar en esto del Pacto por México. Quisiera que me diera un poco más de claridad sobre esa precisión que usted hizo. Sí, cómo no, Eduardo. Mira, en primer lugar no era el informe, era un mensaje que con motivo del informe que constitucionalmente tenía que entregarse al Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados el día primero de septiembre. Cosa que se hizo a través del secretario de Gobernación. Lo del día dos, el mensaje del presidente Peña Nieto en los chinos, era un evento no propiamente republicano, no resultado de acuerdo del Pacto por México, sino un evento en el que él iba a echar su discurso de cómo estaba viendo las cosas del país. Y, pues, obviamente que unilateralmente es imposibilidad de que hubiera alguna reacción sobre lo que ante los medios pudiéramos hacer. Y por eso, yo siendo muy crítico, además de lo que está pasando en el país, es que resumen que aquí hace prácticamente cero crecimiento económico frente al tamaño de los crecimientos de la población, sin la creación de los empleos que se requieren, al contrario, creciendo el desempleo, creciendo la desigualdad social, creciendo los problemas de inseguridad en varias partes del país. Bueno, ir a escuchar una cosa sobre la que poco sabía que iba a decir, me parecía que era como ir a revivir, y se decía a las viejas formas de un quehacer político que quedó atrás. Esa fue mi visión, pero no tiene nada que ver con mi convicción de que sigamos construyendo acuerdos. Que eso es lo importante. Ahora, ustedes van a hacer una cadena humana el día 15 de septiembre, tengo entendido, en Paseo de la Reforma. Esto, ¿cómo liga la intención, por ejemplo, de la unidad que debiera haber con los ciudadanos y la manifestación? Bueno, mira, yo creo que en un lugar, lo que queremos hacer nosotros el día 15, es una cadena humana sobre las aceras del Paseo de la Reforma, sin obstruir la vialidad y sin dañar, sin molestar la vida cotidiana de la Ciudad de México, sin dañar la actividad de terceros. Yo creo que de esto la gente está harta, en general, particularmente aquí en la Ciudad de México, que es cede y depositaria al mismo tiempo de conflictos de toda naturaleza, de los nacionales y de los locales. No queremos afectar la actividad de la Ciudad de México, por eso lo haremos intermitentemente, para que haya la circulación normal y que nos permita a nosotros difundir nuestra propuesta, nuestra visión sobre la reforma energética, qué es lo que estamos proponiendo y a qué nos oponemos. Queremos hacerlo a lo largo de todo, reformas desde el Auditorio Nacional hasta Plas del Olco, pero con estas características, porque lo que hoy, por ejemplo, estamos viendo y viviendo en toda la zona aledaña al aeropuerto de la Ciudad de México, pues es algo que piensan las disidencias masisteriales, maestros de la defensa, que van a ganar simpatías con eso, están equivocados, al contrario, y los que están ganando son cada vez más rechazos, aparte de que tienen a millones de niños sin darles clases en los estados de los que provienen. Entonces yo creo que esas son de las cosas que debieran pensarse de una manera distinta y por eso nosotros justamente queremos hacer las cosas de manera diferente, porque lo que queremos es informarle a la sociedad de por qué la reforma de Peña Nieto no debe pasar en la serie de petroleras, como nosotros sí tenemos razón y queremos informarle y acercarnos a la gente de manera directa para exponerles nuestras propuestas. Pues bien, ahí están los detalles más importantes de lo que viene sucediendo a nivel social y yo le diría, licenciado Jesús Zambrano, que estamos en una olla de presión tremenda, tanto los capitalinos como la sociedad, con todo lo que está sucediendo. Ojalá que hubiera cordura para que no se llegue a escalar a posiciones que difícilmente se pudieran controlar. Y me resta más que invitarle a que nos acompañe en esta mesa de trabajo como para poder conocer más a fondo esa propuesta sobre la reforma energética que están haciendo ustedes. Pues mucho gusto, Eduardo, nos ponemos de acuerdo y compartir con ustedes, desde luego junto con ustedes, comunicarle, informarle a la sociedad, a la gente que les escucha. Muchas gracias por esta oportunidad y muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Es el licenciado Jesús Zambrano Grijalva, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, ahí tienen. De hecho, esta forma de expresarse, por ejemplo, con la cadena humana eslabón por eslabón, somos la voz, dice Jesús Zambrano, atempera mucho lo que necesitamos los ciudadanos, más respeto entre unos y otros.